Todo listo para que se lleve a cabo el Maratón Salvaje de MTB Matehuala este próximo 2 de agosto, donde se contará con la participación de grandes ciclistas de todo el país y que contará con la participación de dos ciclistas que tomaron parte en Juegos Olímpicos. Por medio de redes sociales, confirmaron la asistencia de Fabiola Corona, la jalisciense fue la primera triatleta mexicana en asistir a unos Juegos Olímpicos en Beijing 2008. A su vez, el ciclista Hugo Rangel, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde ocupó la posición 39 en los 200 kilómetros de ruta. Las categorías con la que cuenta el evento son Élite, Sub-23, Femenil Élite, Avanzados AA, Baronil 20, 30 y 40, además de la Juvenil General Baronil, Principiantes, Intermedio, Baronil 50 y 60, Femenil General, Máster Femenil y Gordos Salvajes. El Maratón Matehuala Salvajes MTB se tomarán las medidas sanitarias obligatorias, como el uso del cubrebocas, el uso de gel antibacterial y la sana distancia.